Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente. Al recordarte, ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que no hubiera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existe más, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, quiero que seas bien, que te vayas. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Yo te extrañaré, tenlo por seguro.